La historia de los papas de la Iglesia Católica está manchada de crímenes, traiciones y misterios. Y la institución habría librado una batalla durante siglos para intentar callar y ocultar los hechos, incluso hasta nuestros días. La Santa Sede y la cuya romana tuvieron enormes problemas internos. Hubo sacerdotes que cometieron el delito terrible de la pedofilia y entonces esto dañó mucho a la Iglesia por el hecho de que existía la impresión en amplios círculos de que quería de alguna manera ocultarse. Para la tradición cristiana los papas son fieles representantes de Dios en la Tierra. Nadie es imprescindible en el Vaticano, ni siquiera el Papa. Hasta el Papa puede renunciar. El Papa Benedicto XVI puede terminar en un atentado. ¿Pero qué lleva a un hombre nacido en la Tierra a convertirse en la figura espiritual suprema por sobre cualquier otro individuo? ¿Cuándo y cómo se instaura la figura del Papa como máxima autoridad de la Iglesia? Esto es una construcción papal del origen del papado. Pero si yo leo la Biblia no tengo por qué pensar que ahí tiene que haber un Estado Vaticano. Los propios orígenes del movimiento de Jesús es precisamente un mensaje dirigido al pueblo, dirigido a las prostitutas, dirigido a las mujeres, dirigido precisamente a los que eran rechazados por el cuerpo central. ¿Fue un designio de Dios o pudo ser acaso la ambición de hombres deseosos de poder? Los papos siempre han debido, o han querido, mantener relaciones favorables con el poder existente. Es el hecho de que ciertos papos han sido demasiado amigos de dictadores, capos de Estado sanguinales, todas estas cosas. La verdad detrás de los papas, divinidad cercana al Todopoderoso, fieles representantes de Dios en la Tierra, o perfectos impostores escondidos detrás de los anchos muros del Vaticano.